Comenzamos el año con teorías sobre Sakura Card Captor Clear Card Tratando de averiguar todos los misterios que tiene esta historia Y darles una explicación lógica a cada uno de los eventos extraños O que dejan más preguntas que respuestas Esto es Teorías Clear Card Dos años analizando y teorizando sobre Sakura Card Captor Clear Card Y el universo de Clam En este canal Es por eso que yo, su muy carismático conductor Alex Jam Les traigo el día de hoy un video bastante interesante Sobre el surgimiento de la primera y auténtica carta que creó Sakura Este video es posible gracias a la card captor Lutzi Ya que ella fue la que propuso el tema Así que un saludo para ella Por lo que vayan por su botana Aplasten esas bonitas y redonditas nalgas en el sofá Cama o donde carajos quieran Y sin más que decir ¡Comencemos! ¡Échame esa intro épica, joder! Uno de los temas principales con el que comienza esta historia de Clear Card Es con el tema de que Sakura Kinomoto captura nuevas cartas que surgen por alguna extraña razón Y también enfrentándose a una nueva amenaza que busca solo su beneficio propio Sin importarle la vida y seguridad de nuestra protagonista Pero en esta ocasión solamente nos enfocaremos en lo primero Sobre el tema del surgimiento de las cartas denominadas como Clear Para poder entender esta teoría Debemos de tener en cuenta que hablaremos conforme a la primer línea temporal de Clear Card Que, si no sabes a qué línea temporal me refiero Te recomiendo ver este video donde explico la existencia de dos líneas temporales en Clear Card Si recordamos bien, en la primera línea temporal donde tenemos la existencia del oso lado y la carta Hope Y también algunos aspectos que provienen del anime como del manga También tendría que haber una relación con las cartas Ya sean las cartas Sakura o las cartas Clear Siendo este último mazo el que nos interesa y que hablaremos el día de hoy En el primer capítulo de Clear Card Sabemos que, por algún extraño suceso Las cartas Sakura desaparecieron Entre ellas, naturalmente la carta Esperanza o Hope Recuerden esto último porque lo retomaremos más adelante No solamente pasaría eso Sino que también una nueva llave aparecería en los sueños de Sakura La cual aparecería, obviamente, en sus manos Al final del capítulo, Sakura siente un extraño sentimiento mientras iba camino a la escuela En eso, un poder se manifiesta y comienza a atacarla Pero Sakura sabía muy bien qué hacer Así que decide intentar con la nueva llave que encontró en sus sueños Logrando así invocar su poder, el báculo Y por último, logrando capturar el extraño poder y transformándola en una nueva carta En una nueva carta Clear Así pasarían varios capítulos Donde veríamos a Sakura capturando las nuevas cartas que se manifiestan sin origen o razón alguno Más adelante en la historia, sabríamos que Sakura es la que crea estas cartas transparentes Gracias al poder que hay dentro de ella y que día tras día va aumentando a pasos agigantados Hasta este punto, el tema de cómo estaban surgiendo estas extrañas cartas ya había quedado claro Si nos ponemos a analizar bien y recapitulamos toda la historia de Sakura Card Captor Desde su inicio hasta donde va actualmente Esta no era la primera vez que Sakura creó una carta Durante el primer capítulo de Clear Card La primera carta que creó Sakura es Vendaval Pero en realidad, no es así O a menos, no en esta línea temporal Ya que la primera carta creada por Sakura Y la que daba indicios del enorme poder que puede tener Sakura Es nada más y nada menos que la carta corazón Actualmente conocida como Hope Así es Como en el caso de la teoría anterior Con respecto a la primera línea temporal de Sakura Card Captor Donde se mezclan anime y manga Naturalmente no tenía que dejar de lado el tema de las cartas Así como fue en el caso del oso lado Y la carta Hope Que existen al mismo tiempo Les explico Vendaval no fue la primera carta creada por Sakura Sino más bien, sería la segunda carta creada Ya que la primera carta creada Sería la carta corazón de Sakura Aquella que fue creada a base de los sentimientos que tenía Sakura Después de saber que Shaoran iba a regresar a Hong Kong Y sabiendo que las cartas Clear O más bien, en este caso Las cartas que crea Sakura Ya sean Clear o no Son creadas a base de lo que siente Sakura En el momento Esto cuadraría a la perfección Con todo esto que acabamos de ver Claro Esto hablando Y repito En la primera línea temporal Donde existen ambas cosas Me refiero a anime y manga Donde existe el oso alado Y también la carta Hope En el caso del manga Esto obviamente no tiene sentido Porque la carta sellada No forma parte de esa línea temporal De esta segunda Línea temporal La carta corazón de Sakura Que se fusionó con la carta de la nada Naciendo así La carta esperanza O más conocida como la carta Hope Es y se quedará Como la primer carta que Sakura Kinomoto Creo En fin Mis carcaptors Teóricos Espero les haya gustado Este video Por lo que si fue así Les pido de favor Que vayan dejando Su poderoso like También activar La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video mío Compartir todo el contenido De este hermoso canal Del carajo Y también dejar su comentario Sobre que les pareció Este video Dedicado a saber Sobre la primer carta Que creó Sakura Díganme ¿Qué opinan al respecto? Además Todo lo que su cabecita piense Déjenlo aquí abajito En el siguiente video Les daré corazón A las primeras 10 personas Que comenten Así como fue en esta ocasión Por lo que Atentos al canal Y a los videos Siganme en mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Así estamos más en contacto Y compartimos Algunos mamazos También no olviden Seguirme por mi canal De Twitch Twitch.tv Barra Alex Jam Pro Estamos transmitiendo Casi todos los días A partir de las 10 U 11 de la noche Hora de México Viendo todos los capítulos Y películas De Sakura Card Captor Los capítulos De Sakura Card Captor Clear Card Entre muchas cosas más Así que Pásate un ratito Por allá Sé que no te arrepentirás Y claro Suscríbanse A este hermoso canal Para más contenido De Sakura Todo lo que tenga Que ver con el universo Clam Anime Y mucho más Yo me despido Cuídense mucho Y yo los veo En otro video Del reverendísimo Carajo Solo aquí En su hermoso canal Hasta luego Mis amantes De las teorías Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.